A esta hora nos acompaña el gerente de Vivienda, Felipe Suescún. Gerente, primero que todo, gracias por recibir nuestra invitación y por estar a esta hora en Noticias del Canal. Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Noticias del Canal. Gracias a Carlos por la invitación y lógicamente a ustedes por invitarnos a contarles siempre las noticias buenas de vivienda que ocurren en la ciudad de Villavicencio. Gerente, justamente le quiero preguntar por esa jornada de atención que tuvieron el día de ayer en el Rosita Hoyos, con todas las personas que de una u otra manera necesitan la información para saber qué ha pasado con estos proyectos de vivienda. Sí, Eduardo, tomamos la decisión hace unos días de convocar a las personas a que fueran al Rosita Hoyos, las personas que se inscribieron a los programas de vivienda nuevos, viejos, porque la gente está siempre buscando información de saber por qué fueron excluidas, o por qué no los tuvieron en cuenta, o simplemente que ya salieron de su proyecto de vivienda y no han podido entregar su documentación. Entonces decidimos hacer una jornada de todo el día lunes, donde los atendimos, los escuchamos, hubo más de 1.500 personas en todo el proceso, llenábamos el teatro Rosita Hoyos, les damos una explicación de lo que estábamos nosotros haciendo, les contábamos cuál es la metodología, o por qué fueron excluidas las personas del plan de vivienda nuevo, las personas que querían reclamar su recurso que tenían guardados en sus propias cuentas banqueras, que necesitaban una certificación de nosotros para retirarla, de ahí mismo se la escribíamos, se la agitábamos, se la firmábamos para que fueran a hacer sus trámites personales, les contamos cómo iba la base del último proyecto de vivienda, las mil viviendas BIPA, les contamos que ya las viviendas de Betty Camacho ya fueron, ya habían sido entregadas, les contamos cómo está el proceso de la Madrid, en el cual faltaban más viviendas donde ya se entregaron también. Todas estas noticias les fuimos dando a las personas, lógicamente hubo personas muy conformes con las respuestas, y otras personas, como siempre, pues quieren escuchar cosas positivas para ellos, nosotros entendemos, nosotros entendemos toda esta situación, pero nosotros también estamos para darle claridad a las personas, dándoles la cara siempre a la comunidad de Villavicencio, para que sepan cómo van estos procesos, que lo estamos haciendo de forma transparente, para que todo el mundo se dé cuenta de cómo estamos y cómo vamos a terminar estos proyectos de vivienda en la ciudad de Villavicencio. Gerente, a propósito de estas listas, ¿han sacado nuevas listas de exclusiones? Recordemos que hace algunas semanas algunas personas, infortunadamente, no cumplían con los requisitos y tuvieron que ser excluidos. Sí, Eduardo, el viernes anterior sacamos una última resolución, una de inclusión de personas, una resolución donde incluimos 220 personas al nuevo proyecto de vivienda, donde la enviamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que ellos empiecen a hacer los estudios pertinentes, para mirar si esas personas cumplen o no cumplen, para que sean incluidas originalmente o simplemente para que sean excluidas. Igualmente, se sacó dos resoluciones de exclusión, una resolución de 355 personas de retiro voluntario, donde las personas presentaron un documento o una ofición, dijeron que querían retirarse del programa de vivienda, que querían reclamar el recurso que tienen en su entidad bancaria. Nosotros, lógicamente, les aceptamos sus peticiones y ellos mismos se excluyeron. Y otras personas, desde unas 29 más 70, casi 95 personas que envió el Ministerio de Vivienda para hacer la exclusión de algunas personas porque no cumplieron con los requisitos. O también, la gran mayoría fue porque hicieron engañar el sistema y los descubrieron. ¿De qué forma los descubrieron, Eduardo? Las cajas de compensación ayudan con esta calificación, con esta mirada a estos formularios. Y resulta que, voy a dar un ejemplo nomás, una persona que se llama Eduard Tal, se presentó con su esposa y su hijo y dos niños más. Y resulta que en las cajas de compensación se dieron cuenta que solamente tenía afiliado un niño, que los otros dos niños no existían, no hacían parte de sus núcleos familiares. Lo que hacen es enviar una documentación o un reporte al Ministerio del Ministerio de Vivienda para que estas personas sean excluidas. Igualmente, se han dado cuenta ellos en Bogotá de personas que han colocado familiares o personas que como familiares no hacen parte de sus núcleos familiares o las cajas de compensación se han dado cuenta que la persona que colocó que ganaba un millón doscientos para participar en el programa de vivienda, se han encontrado con que esta persona gana dos millones doscientos, por decir, de inmediato se dan cuenta y lo que hace es pasar el reporte y toca excluirlos del programa de vivienda. Más otras cosas que han venido descubriendo, por ejemplo. Gerente, pero esto es algo positivo y hay que decirle a los televidentes que realmente esto genera una transparencia en los procesos porque las personas que quieran hacerle de una u otra manera, o como se dice coloquialmente, conejo al sistema, pues no lo podrán hacer. Realmente están llegando estas viviendas a las personas que lo necesitan. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Eduardo, de cada día más cerrar la brecha de la trampa, cerrar la brecha de lo irregular y con todas estas formas lo que queremos mostrar es transparencia precisamente en todos estos procesos. Eso es lo que nosotros queremos, de que la gente se vaya tranquila. Lógicamente las personas, no todos confían en que queda excluido, pues se siente que le hicieron trampa o hubo personas que quedaron muy cerquita de salir y estas personas se sienten molestas porque creen que tuvieron la oportunidad en la mano de tener la posibilidad de tener vivienda. Entonces nosotros ya sacamos el último listado del proyecto de vivienda VIPA, del vivienda de interés prioritario para ahorradores. Salió el viernes anterior, salió ese listado. Las personas tienen plazo para consignar hasta el 2 de noviembre, Eduardo, que es este viernes. Este viernes tienen plazo las personas de consignar, de llevar toda la documentación a la dirección que nosotros les colocamos en la resolución. Estamos muy pendientes, muy pendientes de que lleven toda esta información. Nosotros creo que queremos que la gente cumpla con los requisitos, que finalmente la vivienda es para ustedes, para las personas que están postuladas a estos proyectos de vivienda. Pero igualmente lo que también estamos tratando es de mostrar que no queremos que nos hagan goles como se han hecho en nuestros programas de vivienda. antes de que nosotros les estemos entregando las viviendas, saber realmente que las personas que se postularon y que salieron beneficiadas tengan la oportunidad de salir de vivienda. Pues gerente, justamente también le quería preguntar por eso, y es que ustedes vienen realizando unos censos en los diferentes sectores donde ustedes han entregado las viviendas de interés para saber si realmente estas personas beneficiadas están haciendo uso de ellas. Sí, nosotros estamos hoy terminando, hoy, esta semana y la otra, quiero decir, estamos terminando con estos censos, con el primer censo que está haciendo en el barrio Betty Camacho, Rangel, donde hay unas cifras preocupantes, las voy a contar, no las tengo exactas porque no las traje, pero las voy a contar. Encontramos casi 100 viviendas arrendadas, por ejemplo. Eso es un tema increíble, estamos nosotros empezando junto con los abogados de la gobernación y de la alcaldía, o de Villa Vivienda, y lo estamos haciendo de la mano estos censos, no solamente nosotros solos, sino hemos hecho un grupo de trabajo donde todos participemos para que el tema también sea de todos los entes territoriales, y hemos descubierto casi 100 viviendas arrendadas. Vamos a empezar con los procesos de recuperación de esas viviendas, de quitar los subsidios, recuperar esas casas para poder hacer en el mismo proyecto de vivienda unos sorteos donde las personas, donde tengan la oportunidad otras personas. E igualmente... Que realmente lo necesitan, porque si usted adquiere o hace parte y le dan una vivienda de interés prioritario y no la usa, es porque no la necesitan. Estoy totalmente de acuerdo. También hemos encontrado casi 40 viviendas desocupadas, o sea, casi 40 viviendas donde ni siquiera el que se le entregó la casa en el 2016, 2017 o este 2018, ni siquiera se han pasado a su vivienda. Entonces, estamos tratando de ser lo más drásticos posibles, tratando de quitar esas viviendas. Hoy, ¿qué estamos viendo? Que las personas, como saben, que estamos haciendo el censo, los fines de semana van a iniciar a su casa un día, dos días, pensando que nosotros no vamos a volver. Además, las mismas personas de los barrios están denunciando al vecino que nos está pasando, y eso me parece perfecto. Entonces, nosotros vamos a empezar a colocar también las quejas a los entes correspondientes sobre estos temas, porque lo que queremos es eso, Eduardo. Como también recibimos quejas, inquietudes de la gente, solicitudes de los entes de control, pues nosotros también estamos entrando a hacer eso para darle respuesta a esas quejas de las personas, donde hay personas que dicen, no, es que le entregaron la casa a Pepito Pérez y ese Pepito Pérez ya tenía vivienda. Pues tratamos de hacer una investigación, porque hasta eso nos toca hacer una investigación posterior, las inmunosamente, porque cuando no entregan papeles, pues aparecen perfectos. La gente sabe entregar sus papeles. Entonces, nosotros tratamos de hacer todo este tema, todo este tema como investigativo de parte de Villavivienda y, lógicamente, la alcaldía de la Gobernación del Meta. Bueno, pero hablemos de esos diferentes procesos que ustedes vienen realizando. Vienen haciendo una gran labor, no solo en la parte de Villavicencio, sino también en la parte rural. ¿Van a haber más viviendas de interés para el tema rural? Sí, estamos, Eduardo, estamos en este momento gestionando con la alcaldía unos recursos para tratar de hacer unas 31 viviendas más rurales, tratar de hacer 55 mejoramientos de vivienda más para la ciudad de Villavicencio. Hemos visto el éxito que ha tenido este proyecto de vivienda en las diferentes veredas. Nunca se había hecho. Nunca se había hecho en la ciudad de Villavicencio. Hoy nosotros en Villavicencio hay 77 veredas. Nosotros hemos estado en 44 de las 77 veredas que las hemos impactado con estos programas de vivienda. Hemos tocado las fibras de las familias. Hemos identificado las necesidades del campo en el sector vivienda también, que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Hemos entregado 61 viviendas en el sector rural, 63 viviendas en el sector rural y 156 mejoramientos de vivienda rural. Entonces, estamos llegando a esas 44 veredas de los siete corregimientos de la ciudad de Villavicencio. Entonces, ha sido muy importante para nosotros, ha sido muy importante para estos sectores del campo de la ciudad de Villavicencio. Y para finalizar, quiero preguntarle, ¿cómo van las obras que se adelantan de esas mil viviendas que ustedes ya, pues de una u otra manera, han dado a los beneficiarios? Esas obras van hoy en un 25%, unos 22%, perdón, de avance de la construcción. Hoy llevamos casi 100 viviendas construidas. La meta de nosotros llegar es a 300 viviendas a este mes de diciembre. En las imágenes que están mostrando en estos momentos, estas son las imágenes de casi un mes. Hoy estas viviendas están totalmente terminadas, en lo que es el coco, si se puede decir para que las personas lo entiendan. Luego vienen detrás otros equipos haciendo todo el tema de mampostería, que es el tema de enchapar el baño, colocar la cocineta y cerrar los patios. Hoy tenemos más de 100 viviendas construidas. Seguramente a finales del mes de noviembre vamos a tener otras 100. A finales del mes de diciembre o a principios de diciembre vamos a tener 300 viviendas ya construidas con el tema de mampostería. Listo. E igualmente ya hay una expansión en todo el proyecto, que seguramente en algún momento de la otra semana les vamos a mostrar cómo van los avances reales del proyecto de vivienda para la ciudad de Villavicencio. Es un proyecto exitoso, se empezó este mismo año y la idea es que a tardar a marzo del otro año estemos entregando las mil viviendas para la ciudad de Villavicencio. Entonces estamos mostrando que obra que comenzamos, obra que empezamos, obra que terminamos. Eso es lo que ha querido el ingeniero Wilmar Barbosa, el alcalde de la ciudad de Villavicencio, porque él le ha colocado el pecho a todos estos proyectos habitacionales, él ha rescatado todos estos procesos habitacionales de 18 años, 16 años, de 8 años. Entonces yo veo, vemos un alcalde todos los días detrás de los secretarios o detrás de nosotros diciéndonos, bueno, cómo van las viviendas, cómo van la construcción. Ya entregaron, ya recuperaron todo el proceso. Esa es la importancia que él le ha colocado a estos procesos importantes en el sector viviendo y a los otros sectores del municipio de Villavicencio. Pues, gerente, como siempre, muchísimas gracias por darnos la información de primera mano y por estar aquí en Noticias del Canal. No, a ustedes muchas gracias, Eduard. Vamos a tratar de estar aquí de pronto en la otra semana. Claro que sí. Voy con ustedes al proyecto habitacional para que ustedes puedan tener unas tomas aéreas para que Carlos Chamorro pueda estrenar su dron y pueda mostrar esas imágenes importantes y bonitas de las mil viviendas en su construcción. Le agradezco mucho y muchas gracias a la ciudad de Villavicencio por estar pendientes siempre de todos los procesos que nosotros hacemos para ustedes. El gerente de Villavienda, Felipe Suescún, hablando de los avances, de cómo van estas obras que son importantes para las personas de Villavicencio. Gracias. 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 Gracias.